Vamos Florcita del Escenario y Transporte Rodríguez Recorriendo todo el ángel Ibertenio Y vamos llevando nuestro folclor Carrito Transporte Rodríguez, no te olvides de llevar en él Carrito Transporte Rodríguez, no te olvides de llevar en él Quiero viajar a Trujillo, mañana bien tempranito Quiero viajar a Trujillo, mañana bien tempranito Por la carretera que recorre, se mira hermosos lugares Por la carretera que recorre, se mira hermosos lugares Se mira hermosos pueblitos, cubiertas por la agricultura Se mira hermosos pueblitos, cubiertas por la agricultura Como bailan las canciones de Florcita del Escenario Por la provincia de Jultán, distrito de Pazón Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba María Cicha Rodríguez Eso, 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 eso Carrito Carrito que vas y vienes, y un ingam bala a Trujillo Carrito que vas y vienes, y un ingam bala a Trujillo No te olvides de llevarme, quiero viajar a lo más pronto Corre, corriendo, carrito, por las bellas rutas de mi Perú Mañana cuando tú regreses, no dejes tus pasajeros Corre, corriendo, carrito, por las bellas rutas de mi Perú Mañana cuando tú regreses, no dejes tus pasajeros Corre, corriendo, carrito, por las bellas rutas de mi Perú Mañana cuando tú regreses, no dejes tus pasajeros Corre, corriendo, carrito, por las bellas rutas de mi Perú Mañana cuando tú regreses, no dejes tus pasajeros